Estamos Estamos al aire Y estamos ya haciendo las 11 de la mañana Con 25 minutos En la segunda entrevista del día Este martes, martes de lujo Porque hemos estado primero con Helen Burgen Una entrevista pues fabulosa Realmente nos ha dejado con las ganas De seguir escuchándola Luego en el transcurrido de los programas Vamos a poner su música para deleite de todos ustedes Bueno, ahora estamos en la entrevista también A César Aedo Un gran mimo de fama internacional Y también con los chicos que conforman Esta producción del circo etno Que viene a nuestro país Ellos son Jano Echazón Que hace el cóndor ancestral Preston Gil Muñecos incas Y Blanca del Barrio Una española Que también está fuertemente integrando Pues este gran circo etno El vuelo del cóndor Lo han titulado este espectáculo Prestigiando la cultura peruana en el mundo Bienvenido César a Punto de Encuentro Muchas gracias Muchas gracias por tenernos aquí juntos A todos nosotros Claro, eso es lo interesante Que poder conversar Con los mismos personajes Que hacen el espectáculo Y que pueden contarle Con más concienzudez No sé si es la palabra Lo que trata este vuelo del cóndor Que es el circo etno A lo que han venido ustedes ¿No? Así es Bueno, entonces tendríamos que ir Abocados a esto ¿Qué es el vuelo del cóndor? ¿Cómo nace esta idea De producir este circo? Bueno Tantos años que tengo en el extranjero Viví en Europa Estados Unidos Siempre tu espíritu Va hacia tus raíces Yo vivía en Estados Unidos Y me nació La fuerza de crear un espectáculo De corte peruano Pero que sea Una celebración al Perú De que sea una festividad al Perú Y como vivía en el extranjero Tuve que hacerlo Con elementos extranjeros O sea Todos los que yo conocía En el medio Porque estaba en el medio artístico Del teatro, circo y varieté En medio de toda esta Búsqueda de cosas Encontré Por ejemplo A Ya no Lo encuentro aquí Que está a mi lado izquierdo Ya no Es un muchacho Que Que lo vi salir De la Escuela Nacional De Circo de Montreal Cuando se estaba graduando Ahí lo vi hacer Su trabajo De acrobacia Con otros dos muchachos Y me vislumbró Su técnica Y su trabajo De ya no Claro Entonces así Voy yo Recolectando elementos ¿No? Encontrando elementos Que van a Algún día Dar fruto Y justamente Dieron esta celebración Al Perú El vuelo del cóndor Que nace Del mito inca De los cuatro hermanos Sayar Eso es lo que te iba a preguntar De los hermanos Sayar ¿No? ¿Con cuánto es el elenco? ¿Cuántos integran Este gran elenco? Este elenco Lo vamos a conformar Con cuarenta actores ¿No? En escena Y como tú decías Esto has venido presentándolo Ya no solamente Aquí lo traes Sino también lo has venido Presentando en Estados Unidos Durante seis años consecutivos Sí Lo presentamos en el parque Del Sea World de Orlando Donde tuvieron la oportunidad De verlo nueve millones De personas ¡Wow! Durante seis años A un movimiento De dos mil personas Por cada espectáculo A veces ¿No? Es un espectáculo Que se hizo Por siete meses De contrato Y se quedó seis años ¡Wow! O sea que empezó A lo mejor como un proyecto Y se fue quedando Claro O sea El Sea World comenzó Y lo lindo De este proyecto Que tú le dices ¿No? Porque era un proyecto Que después se hizo realidad A un espectáculo Que ahora lo vamos a presentar En Lima Se hizo tan grande La cosa Que el público Norteamericano Europeo Que venía al parque Como turistas Hacían el rating ¿No? Calificaban ¿Qué espectáculo Le gustó más ¿No? En los cuestionarios Y decían El vuelo del cóndor Entonces le habíamos ganado Al Mickey Mouse Del parque Que era la horca La ballena gigantesca Que salta Y te bota agua Pero a treinta metros Cuando salta Y moja a todos los turistas Y es exuberante Ese bañado de agua Que hace una borca gigantesca Sin embargo nosotros Con el vuelo del cóndor Habíamos Ha dado al público Un encanto ¿No? Y tan diferente Pero que era Lindísimo Porque el espectáculo Era fresco cada vez Claro Y bueno Cuentas con artistas Pues de Canadá Precisamente Es este Ya no Que ha trabajado En el circo de Soleil De Canadá Tenemos a Blanca del barrio También hemos estudiado Con Blanca Por ejemplo En Europa La he conocido En Francia En la escuela De Marceau Hemos estudiado juntos Allá como Tres años y medio Cuatro años Después de eso Hemos hecho Nuestros Nuestros trabajos Ella ha sido asistenta De Marcel Marceau Por durante Casi dieciséis Veinte años No sé Veinte Veinte años Veinte años Entonces este Ella ahora se ha sumado También a este proyecto Grande que tenemos De hacer el espectáculo Ahora en Lima Justamente para poder Encontrar Un origen más fuerte Dentro de nuestro concepto De peruanos Y a Preston Hill Sin dejarlo de lado Preston Hill Un californiano El loco este Que Lo conocí en Orlando Saltando Y después se hizo Se fue a estudiar Capoeira Y después de Capoeira Pues este Se dedicó también A trabajar con nosotros Y él hacía el fuego Saltos acrobáticos Y de repente De repente Después ahora Está haciendo Muñecos andinos Es una propuesta Muy alegre Donde los niños Y los adultos Se van a sorprender De ver a este señor A este muchacho De veintidós Veintitrés años Que luego Se convierte En dos personajes ¿No? Divertidísimo En él Y voy a preguntarle Acá a Blanca ¿Qué se siente De pertenecer A esta gran producción Circo etno? Y al lado Pues de César Aedo También un gran mimo Internacional Pues es Primero Buenos días A todos Para mí es una alegría Volver a Perú Esto ya es El tercer año El tercer año Que regreso a Perú Con el proyecto De César Ya estuvimos Bueno Estuve en Orlando Hace cuatro años Pero cuando me dijo César Que el cóndor Volvía a Perú Encontré Que era el sitio Donde tenía que producirse Y para mí Es una alegría Extraordinaria Volver a Perú Y encontrar Las gentes de Perú Y la Y la identidad Del pueblo Peruano Las raíces La historia Y la mitología ¿No? Yo de verdad Cuando ya estoy en Francia Ya mis amigos Me ven que estoy inquieta Ah ya te estás marchando A Perú Ayer Anteayer Es que regresé ayer Digo regresé Fíjate Ya estoy diciendo Que regreso Como si fuera a mi casa Y que lo siento Como muy tuyo Sí Bueno Ha sido una especie De osmosis Extraordinaria ¿No? Porque César Lo conozco Desde hace veinti Muchos años Ya no decimos Cuántos Nos conocimos Cuando éramos niños Sí En la escuela primaria No andamos en ese Prima Pero siempre supe De él Y del amor Que él llevaba Hacia su país Incluso cuando estábamos En Francia Yo estaba de giras Con Marcel Marceau En todo el mundo Y me encontraba Con César Que él también estaba Con un circo Bueno Nos encontrábamos En países distintos Y decíamos ¿Tú dónde estás? Ah pues yo estoy actuando En este sitio Y yo estoy con el circo Y éramos como viajeros Del mundo Y al final Hemos llegado Hemos conseguido Encontrarnos de nuevo En Perú Y realizar ese proyecto Del que hablaba ya Porque su tierra Le llamaba tanto ¿No? Cuando estábamos en París Y bueno Para mí es excepcional Poder venir aquí Y dar lo que sé Y lo que puedo Y contribuir En este proyecto Que me parece tan maravilloso Y artísticamente Tan potente Y de tanta identidad ¿No? Que da al pueblo peruano Realmente Las raíces ¿No? Y eso es lo bonito ¿No? Escuchar a un extranjero Que le guste De toda nuestra tradición De toda nuestra cultura ¿No? Que tenemos Por ejemplo Mira Hablando justamente De extranjeros Y todo Yo quisiera Hablar un ratito Con Janot Si tú me permites Sí Vamos Me piden una pausa Y volvemos Porque yo sí Quiero hablar Yo también Con Janot Y con Presto Y volvemos 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 Ok Estamos Con los chicos Del circo etno Y también con César Aedo Pues quien lleva La batuta En este gran vuelo Del cóndor Así se llama La producción Prestigiando la cultura Peruana En el mundo Con este gran Circo etno Bueno Nos fuimos a la pausa Y nos quedamos Con preguntarle A Yano Sobre su paso Por este Este gran circo ¿No? Janot ya Janot ya Janot ya Janot ya Janot Escúchame Yo voy a te poser Una pregunta Para todos los que escuchan aquí La radio Avil El Salvador Escúchame ¿Qué es tu pases Si tu peux nous dire Y peut-être Blanca Puede traduire Pour nous Parce que Je ne veux pas Traduire Tout Alors Peut-être Tu peux dire Qu'est-ce que c'est Pour toi Passer Ton travail Au circo etno Qu'est-ce que c'est Pour toi Travailler Pour nous Dis-le A la Aux Junt Ici Pardon Yo no Habla Francaise Vamos a hacer Un estudio Con el español A ver Mi querido Canadiense Nuestro Cóndor Canadiense A ver A ver ¿Cómo es tu Espíritu Trabajar Para circo etno? Gracias Año No Si Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce Ah Tu n'as pas Compris la question Dice Que ¿Cuál es tu Pregunta? O sea que Te tiran la pelota Entonces No El habla En francés No Sabe Hablar Francés Que Es Que Es Tu Es Es Travailler A Través De Cirque etno Tu sais Ça fait longtemps Ça fait Depuis Je suis arrivé Ici Ça fait Trois semaines De Hace Hace Tres Semanas De Plus En plus Que Le Spectacle Approche Y Cada Vez Me Do En cuenta Que El espectáculo Está Llegando Y En Mí Se Despierta Un Fuego Interior Que Está Esperando Se Faire Sentir Está Esperando A Salir Y A Comunicarse Con La Gente De Aquí La Energía Que Siento De Las Gentes Y De Las Familias Y De La Cultura Es Es Algo Que Me Da Tanta Fuerza Y Esta Es La Razón Por La Que Yo Vengo Aquí A Trabajar En Este Espectáculo El Cóndor Yo Pense Aquí Tiene Una Significación Simbólica Sé Que Aquí El Cóndor Tiene Una Representación Simbólica Tiene Un Significado Simbólico Tiene Un Significado Muy Espiritual Está Diciendo Y Para M Es Un Hon Para 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 Estar Aquí En El Perú Y Tener La Imagen Sobre Mí De Un Cóndor Creo Yo Que Nos Ha Dicho Un Poco Su Filosofía Que Tiene Para Tener El Personaje Y La Importancia De Esto Con Nosotros No Además Que Él Interpreta El Cóndor Ancestral Pues Dentro Del Espectáculo Es Que Es Muy Interesante Bueno Oye Bien Como Traductora Excelente Blanca Bonita Voz Bonita Voz Nos ha gustado Esa es la voz Que pongo Cuando traduzco Esa es la voz Esa es la voz Esa es la voz Ya no es de un mimo Sino de una actriz De una actriz Si Estoy interpretando La traductora Y Y Otra 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 cosa Que quiero Preguntarle Aya Que nos Diga También Acerca De su Él ha Trabajado Cuatro Años Con el Circo De Soleil O sea También Nos puede Decir Su Experiencia Con Circo De Soleil Lógico Lógico La relación Que tiene Trabajar Con el Circo De Soleil Y conocer Ahora Circo Ecno Importantísimo Eso ¿No? Porque es un gran circo Que el público Peruano Pudiera Realmente Saber Que tenemos Un acróbata Genial Ahorita Que está Celebrando Al Perú Este muchacho Este actor Artista Gimnasta Que es Magnífico Lo vamos a ver Ahora A partir del 15 de septiembre Vamos a estar Por dos semanas Aquí En Lima Y vamos a poder Realmente Realmente Poder Este Encontrar Este Esta cultura Nuestra Pero Con peruanos Y extranjeros Ahorita voy a hablar Claro Y eso es interesante Porque hay que aprovechar Esto A todo el público Que nos está escuchando Hay que aprovechar Esto Porque así nomás No se presentan Esta clase De espectáculos Hay que sacar El mayor provecho Quiero solamente Que Janot Nos explique Ese balance De experiencia Entre el Circo De Soleil Y el Circo Ecno Como puesta en escena Y la propuesta Del vuelo del cóndor Ok Janot J'aimerais bien Si tu peux Nos dire Que es que es Esta relación Entre tú Que tú has Traballé Con el Circo De Soleil Y la relación Que tú has La experiencia De maintenant De vivir La experiencia Con el Circo Ecno Con la proposición De la cultura Peruviana Para mí Para mí Primero Trabajé Con el Circo Del Sol Y fue para mí Una gran experiencia Porque trabajé Porque trabajé Trabajé Con uno de los Mejores directores Con uno de los Mejores directores Artísticos Del Circo Del Sol Pero de fois Trabajar Lo que pasa Que cuando estamos Trabajando En el Circo Del Soleil Está claro Que trabajamos Con grandes talentos Pero con gente Extraordinaria Pero no sabemos Por qué Estamos trabajando Hacemos una creación Y antes de empezar El espectáculo Nosotros tenemos Que encontrar Un carácter Un personaje Y aquí La diferencia Con el Circo Ecno Es que mi personaje Ya está escrito Ya existe La preparación Es completamente Diferente Es solo Se met En la peor De Del carácter O bien De la imagen Que vamos a representar En la escena Entonces la preparación Es distinta Tenemos que entrar Dentro de la piel Del personaje Dentro de este carácter Que ya está escrito Es decir Que tenemos que ya Interpretar Y La diferencia Aquí Es que En el espectáculo El vol de Condor Hay una Saramel Un momento De un tiempo Importante De un tiempo De un tiempo De un tiempo Otra diferencia Importante Y que me parece Capital Es que En tu espectáculo En el espectáculo Del vuelo Del cóndor Nosotros Vamos hacia Los tiempos Ancestrales Y vamos hacia Una historia Mítica De la historia Inca Y para mí Esa es la gran diferencia Incluso si El Circo del Soleil Si yo comparo Incluso si Tengo Un ofro Ahora O antes O no importa Yo seré Como un niño Aquí Porque creo En lo que Vas a hacer Con tu país Entonces yo Esta es la diferencia Capital Yo veo Que lo que Tú propones Con tu Circo Etno Y lo que Propones Para hacer Con tu país Es algo Que me interesa Más Y si tuviera Ahora una propuesta Diferente De trabajar Con el Circo Del Sol O de venir Aquí Seguiría Trabajando Con el Circo Etno Y en esta propuesta Que César Aedo Está llevando Bueno Gracias Yano Bueno Quería que El Perú Sepa De la trayectoria De 15 años Que tiene Yano Trabajando En lindos Espectáculos En el mundo Que él diga Que cosa Representa Para él La propuesta Del vuelo Del condo Que los peruanos Podamos Revalorizar Estas cosas Y ya veo La luz Yo vi la luz Pero la luz Es para que Nos vayamos A un corte Y regresamos Con la última parte De la entrevista Con César Aedo Y toda la producción Del vuelo Del cóndor En el Circo Etno En el vértice Del Museo De la Nación A partir del 15 de septiembre Regresamos